¡Eyyy! Pero que pasos chavales y chavalitas, como estáis todos, espero que genial, bienvenidos una vez más al canal Turno de la nueva arma, nuevo sniper SVD, que realmente creo que es el auténtico rival o alternativa al Arctic 50 Pero, bueno, la he estado probando en este gameplay, ya os lo voy a mostrar, aquí estáis viendo la clase La verdad es que me ha sorprendido mucho el arma, yo creo que está súper bien, además tenemos un cargador que nos proporciona 20 balitas Está súper bien el arma, esta clase va genial, así que si la probáis, dejadme abajo en los comentarios que os parece Y sin más compisos, os dejo con el gameplay para que veáis cómo va este bicharraco Y recordad, esto es un juego, así que disfrutéis el free test, paco, paquita, corequita, dale a play ¡Yyyy! Las vamos al jaleo en el mapa de Black Oat Vamos a ir alternando, ¿de acuerdo? El mapa de Insolated o Insolated o como carajo se diga Y Black Oat, ¿vale? Para que no siempre sea el mismo mapa A partir de ahora vamos a empezar a alternaros un poquito Y compis, estamos probando la SVD Que la verdad es que la clase no me ha costado demasiado trabajo sacarla Porque, bueno, es muy parecida al Arctic, aunque la verdad Bueno, algunos cambios le hemos hecho en esta clase Con respecto al Arctic Y, bueno, el arma va súper bien La verdad es que en tres partidas ya tenemos la clase A ver si vamos a sacar esta partida buena Para que veáis cómo va este bicharraco Compis, el gran de los Anunakis te espera, ¿vale? Tenemos varias plazas ahí Así que si queréis entrar en el gran de los Anunakis Pues no tenéis más que pasarse por el Discord Y, pues bueno, allí ya veréis lo que tenéis que hacer para participar O sea, para participar Para inscribirse, compis Y nos vamos aquí a Rivertown Y está cayendo ahí el fondo Por lo menos uno ha caído, ¿vale? O sea, bueno, bueno, seguramente ya ha caído el equipo Vamos a repiñarlo todo Mírala la cara Qué grande la cara, macho No falla nunca esta roma La escopeta nueva No me gusta un carajo, ¿vale? Yo soy un poco muy de escopetas Pero bueno Vale, pues nada Vamos a repiñarlo todo tranquilito Aquí no hay nada Eh, aquí no hay quien se... Vale, seguramente sea un bot, ¿vale? Aunque bueno, eh Normalmente la gente... Hay gente que también cae tarde, ¿de acuerdo? Bueno, sin querer que confiase Pero no, sí, sí Esto es un botchito, míralo ¡Ay! Y si le huele los pañales A cacota, tío, mira Vale, un botchito menos en la partida, tío ¡Ah! Vale, dos menos Bueno, ya hemos calentado un poquito ¿Vale? ¡Ay, Omaya! Nos vemos en el lobby En un ratito Esperemos que sea un ratito grande Muchos pasos por aquí Vale, sí, sí, sí Sí, sí, míralo, míralo Ya a fondo Ese tiene que ser confi Pero estamos en malitas, tío Dame un poquito de pala Vale, malitas pesadas Ahora podemos enfrentarnos Con un poquito más de garantías A este pit-papita Vale, le tenemos Es un gox Sí, me dan mucho miedo los gox Bueno, pero este da un gox Un poquito de cartón ¿Vale? Bueno, está un poquito despistado Venga, vamos a dejarlo ahí Está un poquito despistado Eso nos puede pasar a todos Vale, tío Dámelo todo Unos momentos después ¡Guau! Que se me escapan esos dos pit-trafillas del squad Vale, vale Se me van, se me van He cogido las tacas Venga, vamos a coger el coche A ver si somos capaces de darle caza Que bueno Los que me conocen Ya sabéis que los vehículos terrestres La verdad es que no es lo mío llevarlos Pero bueno Vamos mejorando De acuerdo, ya no me como todas las casas Ni todos los árboles ¡Hostias! Uy, casi nos quedamos atrancados Vale, vale Están ahí Vale, coleguita Cómete el árbol Cómete un muro Cómete algo Párate ahí Vale ¡Uah! Que el aromón lo comió yo Vale, están aquí, están aquí Los tenemos, los tenemos ¡Olé! Dobre baja, coleguita Claro que sí, guapi Vale, es un bocito Es un bocito ¿Eh? Ha dicho algo Pero no me ha enterado No me ha enterado Ah, no Pero se está riendo Ah, bueno, bueno No parece que haya dicho nada malo Claro que sí, tío Reacción buena Eso es lo que mola Eso es lo que mola Buen rodito, tío Mola, mola la gente así Nada, vámonos a potenciar Cinco minutos después Ay, os va a pedir ¿Dónde se mete la gente, tío? Eh, escuchamos un vehículo Vale, vamos a por él Vamos a hacer una persecución De esas que nos gustan Unos terrestres, ¿eh? ¿No? Terrestres, terrestres Somos unos puñeteros kamikazes Vale, vamos detrás de él Y no sé ni cuántos son Vale, es un pil trafilla En un squad En un... ¡Guacuá! ¡Palo teléfono! ¡Eh! Vamos a atropellarlo ¡Guac! ¡Guac! ¡Vamos, creíte! ¡Milo, madre mía, tío! ¡Joder! ¿Cómo se mueve así de rápido? ¡Guac! ¡Puñete de bordillo, tío! Vale, lo tenemos Está tocadísimo No tiene... Me voy a decir chapas No tiene armadura ¡Ah, no se está poniendo placas! ¡Vamos, tío! Que está a puntito de caramelo ¡Joder! ¡Qué escurridizo el colega, tío! ¡Vale! ¡Madre mía, tío! Casi me he da esquinazo, colega ¡Joder! ¡Qué especto! ¡Expecto, tío! ¡Vale, chavales y chavalitas! ¡Nos quedan 42! ¡Pintra fillar 42, coleguitas! Para acabar la partida Y todavía no hemos cogido la SWD Así que nos vamos cagando leches A coger nuestro helicóptero del barriquito ¡Ay! Es que mi helicóptero es lo más bonito Que hay en todo el Battle Royale Sin ti no soy nada Cacharro volador Te quiero bonito Pedazo de hierro Y eres lo mejor ¡Objetivo divisado, chavales y chavalitas! Ahí tenemos el drop aéreo Vamos a brillar nuestro pedazo de sniper La SWD ¿De dónde me saca la SWD, tío? La SWD Coleguitas, vale Va de escándalo Yo creo que es la auténtica rival O alternativa al Arctic 50 ¡Ay! Y ahí debajo tenemos un Pintra fillar Vamos a poner a saco A probar nuestra SWD ¡Joder con la W! ¡Me cago en la leche, tío! No me fastidies que es un puñetero bot ¡Me cago en la leche! ¡Me he cargado mi helicóptero por un bot! ¡Ay! Lo siento, cacharro volador ¡Queremos jaleo! ¡Me cago en la leche! ¿Dónde carajo se mete la gente? ¡Eh, eh, eh! Estoy hecho un puñetero, tío ¡Eh! ¡Está cayendo alguien allí! ¡Guau! ¡Me cago el árbol! Vale Vamos a por ese Pintra filla Que está cayendo Hay un coleguita Las casitas estas Que están aquí apartaditas A ver si podemos darle un pedazo de headshot Con este SWD Vale Ahora sí lo estoy chupi Una eternidad más tarde ¡Bah! Me falta la paciencia para ser un buen sniper Tío, si es que siempre lo digo ¡Ay, mirelos! Está aquí Pintra filla, coleguita Que ya va a buscar un número de eternidad Vale Está detrás del muro ¡Olé! ¡Vale, lo tenemos! ¡Olé, coleguita! Las malitas brindadas ¡Mmm! Que bien vienen para estas cositas Vale, compis La verdad es que Tenemos otro coleguita aquí La verdad es que la SWD ¡Olé, coleguita! ¡Me cago en la leche! Se me ha metido en la cabeza, tío ¡Mmm! Coño, que va muy bien ¡Bah! ¡Ah, no viene un cochecito! Vamos a meternos aquí en los arbustos Bueno, la leche Si nosotros somos unos kamikaze Eh, son dos, eh Vienen dos vehículos ¿Es que se van a enfrentar ahí o qué? ¿Parece es un dosito? ¡Vale! ¡Lo tenemos! ¡Madre mía! ¡Ay, tío! ¡Cómo va este bicho! ¡Vale, tenemos otro aquí! ¡Muot! ¡Madre mía! Si es que encima tenemos 20 balas Tenemos aquí para reventar Todas las squads Que nos vengan Que haya que hay un pondergay ¡Vale, tenemos otro aquí! ¡Vamos! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Ah, tío! ¿Qué pasa? ¿Que le estamos dando el espejo en otro visor? ¿O qué carajo pasa, coleguita? ¡Pero me cago en la leche! ¡Vale, fuera! ¡Menudo bugazo, tío! ¡Menudo bugazo! Tenía como escudo El espejo En otro visor ¡Vale, dos menos! Creo que queda uno ¡Vale, tío! Osoma la cabecita No la asoma Toma granadita A ver si le damos ¡Joder la zona! ¡Vale, le hemos dado! ¡No lo hemos derribado, tío! ¡Guau! ¡Vale, tío! ¡Venga, vale! Vamos a darle unas cuentas malitas A ver si le mata a la zona Vale, nos quitamos del medio Cagando leche Vamos a ponernos aquí En zona de protección Vale, ha cogido un coche A ver por dónde nos va a salir ¡Ay! ¡Uy, tío! Es que se me va a poner el otro lado ¡Ah, tío! Me ha hecho todo el gato ¡Vale! ¡Está tocado ese coche! ¡Venga, con la leche No le hemos dado una, tío! ¡Ay! ¡Vaya cagada! ¡Vale! Ahí delante tenemos jaleos No hemos sido invitados a la fiesta Pero no nos vamos a acoplar Porque somos unos acoplados ¿Vale? Ese es un bocito ¡Y! Va, va, va Ese es que se ha acabado antes En el coche A ver si le pegamos un headshot A sumar la cabecita ¡Ay! Está sumando una mejilla por ahí ¡Bah! Está sumando otra mejilla por ahí ¡Jejeje! Venga, va Vamos a tirar una granada Porque no creo que se vaya a sumar Mucho más ese compi ¡Venga, tío! Queremos darte un headshot ¡Y! ¡Bah! 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 Vamos a recimo, tío ¡Bah! ¡Qué me la como! ¡Bah! 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 Vamos a rushearle, tío Vamos a pegarle rusheito ¡Vale, colega! ¡No, venga! ¡No me den vueltas, eh! ¡Bah! 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 Nos vemos en el lobby En un ratito Chiquitito ¡Nos quedan tres pistas Chabales y chabalitas Estamos escuchando Tropezos por aquí Vale, tenemos uno aquí En el fondo A ver si somos capaces De nada Nos hemos perdido Nos hemos perdido, tío ¡Eh! Aquí hay un robot De estos que hacen mucho ruido ¡Tocado, tocado! ¡Tocado y hundido, tío! ¡Eh! 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 Vale, que les ha hecho Unos valores en el fondo ¡Bendito árbol, tío! ¡Vale! ¡Lo tenemos! ¡Perfecto! ¡Nos quedó un pil trafilla Para ganar la partida Miren los tallos en el fondo ¡Vale, coleguita! ¡Ah! ¡Es un bot! ¡Me cago en la leche, tío! ¡Hotias! ¡Ah! ¡Azona! ¡Joder! ¡Que me lo he reunido, tío! ¡Bueno! Casi la liamos Vale, ya que estamos aquí Vamos a rematarlo con la SVD ¡Vale! ¡Azona! ¡Tú me la! ¡Ay, que la cago! ¡Oh! ¡No! ¡Hostias! Mira, tío Vamos a quitarnos ya del medio El bote este A ver si al final Vamos a perder la partida Lo tonto ¡Vale, coleguita! ¡Victoria! ¡Joder! Casi me mata la zona Vamos, si eso hubiese sido épico Compis, esta clase La SVD Ya lo habéis visto La verdad es que va muy bien Así que espero que la probáis Y se os vaya tan bien Como ha ido en este gameplay Compis, es una pasada Va súper, súper bien Así que si la probáis Dejadme abajo en los comentarios ¿Qué os parece? Y si no os gusta Si os gusta lo que sea Si no estás suscrito en el canal Te invito a que te suscribas Activa la campanita Para no perderte Ninguno de los vídeos Recordad, compis Que esto es un juego Así que disfrutéis Y se felices Nos vemos en la próxima Chao, chao ¡Gracias! ¡Gracias!